¡El más alucinario! Déjame decirte que si Yepeto anda por allá afuera, le lleva para la casa. Eso nos encanta. Siempre que hay celebraciones, cumpleaños, la alegría nos contagia. Espero que usted también en casa lo haya sentido así. ¡Felices hoy! ¡Felices todos! ¿Y tú? Yo estoy muy contento, de verdad. Yo creo que haber llegado estos cinco años acompañado de todos estos jóvenes talentosos que forman parte de mi agrupación, creo que es una dicha grandísima día, de verdad que sí. Y nos toca el cumpleaños feliz. Gracias a todos los amigos que no te han faltado para esta celebración. Así es, a la gente que nunca me falla. Yo quiero mandar desde aquí, darle las gracias a Cubarrón, que siempre nos ha apoyado, que está de frente en esta gira por los barrios, es quien nos está patrocinando. Y le quiero mandar un besote bien grande a toda la gente linda de Cubarrón. Y son la gente que está trabajando sol a sol con nosotros. Ahí va. Alegren. 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 Además, que es el sello que acompaña a toda tu discografía, la de hasta el momento. Como tiene que ser. Que sean muchísimos años más. A Donis y a Rubensito. Ya me invito solo, ¿verdad? Ya. Es que ustedes nos faltan cada vez que hay cosas que nos faltan. Es que nos forman parte de la verdad. Eso lo hemos dicho muchas veces. Es eso. Y los muchachos míos están ahí también, siempre. Está disfrazado. Está disfrazado. Bueno, si hay fiesta, cumpleaños, feliz. Hay que ir. ¿Qué va? ¿Qué toca? ¿Qué toca ahora? Vamos a prepararnos. ¿Qué toca ahora? Emilio, muchas felicidades. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? O una cosa o la otra. Aguanta aquí hasta que esto llegue. Primero hay que ir. Cumpleaños feliz. Feliz. Cumpleaños. 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 ¡Gracias!